Pues desde el circo Origins, o mejor dicho, desde Estelar Circo, una familia con mucha tradición en el mundo cirquense, Vizcaya, Bilbao, tiene mucha, Bilbao ha sido uno de los sitios, bueno, la familia Feijóo, que luego son los Aragón, son de Bilbao, y Bilbao y el circo han estado muy vínculos, pues de Estelar Circus con Origins, aprovechar que este fin de semana es el último, volvemos aquí a Archiniega y estamos en la mesa de la convivencia, que es una mesa que ha pintado nuestro invitado de hoy, José Mari Pinto Rey, con quien estamos caminando por las calles de Archiniega, a ver si me sale bien, me sale Arceniega, que como muchas veces me sale decir la palabra lejona, ya, lejona no existe, es leyoa, como Santurce, Santurce ya no existe, es Santurchi, bueno, te había preguntado, antes que cuántos cuadros habías pintado, oye, ¿qué sientes cuando pintas? A ver, pues que siento, a ver, yo para coger un tema, para seleccionar un tema, lo trabajo previamente, mucho, a través del ordenador concretamente, porque esto ha cambiado mucho, antiguamente, yo lo, o sea, se hacía mucho proceso sobre el cuadro, ¿no? Sobre el cuadro, ibas probando una cosa, quitando, poniendo, ¿no? Pero ahora todo ese trabajo lo hago con el ordenador, ¿entiendes? Entonces, cuando ya tengo el tema, siempre va a ser un tema que me ilusiona, es un tema que algo me dice a mí, que tengo una ilusión por hacerlo, ¿no? Por hacerlo realidad. Entonces, lo que siento, pues es esa ilusión de hacerlo realidad. Te decía esto porque a mí me las cosas, yo que pinto por, no por vocación, sino por, pinto por, como herramienta de relajamiento, a mí me relaja mucho pintar, crear, es decir, hacer cosas con las manos, me produce, sin más fin que el que a veces el cuadro luego vaya, Algarito se ha repintado otra vez de nuevo. Ya. Viendo precisamente y preparando esta conversación contigo, viendo vídeos tuyos, veo que pintas como muy rápido, pum, 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 pum. Bueno, eso es porque, claro, al vídeo hay que meterle ahí velocidad, porque eso va a toda velocidad para que, para que no sea un derrollo impresionante, claro, porque si no, no hay quien lo aguante, ¿no? Pero, bueno, luego hay fases del cuadro, porque, por ejemplo, igual, igual dices por el, en la, en la página web. Sí, la página web es el, para la primera. Bueno, ese está a tiempo real, pero, ¿qué ocurre? Que es una, es la fase esa en la que digo que hay que ser un bruto pintando, un salvaje, entonces, hay pinto con rapidez, hay pinto con golpe. Oye, tiene narices con mente, el apellido es real, pinto, ¿no? Totalmente, totalmente real. Es que, a ver, si es que ya lo llevaba puesto, yo dije, vamos a ver, ¿para qué le voy a dar más vueltas? Claro, no soy pinto. Oye, ¿dónde son tus padres? Pues son de, mi padre era de Plencia, y mi madre de Baracaldo, también. ¿Y cómo se llaman tus padres? Hombre, José María Pinto, mi padre, o sea, yo soy el 2, y María Antonia Rey Fernández, que le mando un saludo a mi madre, de 95 años. María Antonia. De 95, la mamá. Digo, porque ellos no se dedicaban a ninguno, pintaban. No, 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 no. Ha sido tú. Eso es. Mi padre siempre ha dibujado bien, y eso sí. Estamos sacando donde estuvo tu primer estudio aquí, en Archinaga, y está, pues mira, está el vecino. El primer estudio tuyo estuvo aquí. Sí, aquí, en estas ventanas. ¿Cómo se llama esta calle? La calle del medio. Hoy en día se llama Errico Calea, la calle del medio. Oye, ¿te acuerdas de la pregunta que te he hecho antes de que te pusieras a hablar con John Fano sobre cuántos cuadros? Sí, cuántos cuadros. Una barbaridad, no sé. Ponle 1.500. Y son muchos o pocos los que has pintado. Muchos. Muchos. ¿Muchos? ¿Puedes haber pintado más o puedes haber pintado menos? Hombre, siempre se puede pintar más, porque siempre puedes decir, mira, pues le podía haber metido aquí un poquito más de... No creo yo, pero bueno, yo creo que está bastante bien. Tengo bastante obra. Y eso que tengo demasiado. ¿Cuántos de esos 1.500 cuadros? ¿Todos los has vendido? No, no, ni mucho menos. ¿Has vendido más que regalado? No, he tenido fases. Ha habido épocas en las que vendía poco y he tenido fases, épocas en las que he vendido mucho. Y luego ahora actualmente la cosa está un poquito más relajada. Está un poquito más fría la cosa. ¿Cuántos cuadros pintas al mes, más o menos? Al mes puedo pintar, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues de cuatro, una cosa así, dos, tres, depende de los tamaños. Porque, por ejemplo, ahora he estado pintando dos obras grandes de 180 por 180 centímetros. Y entonces esas las he pintado, pues, pues, pues prácticamente una, una al mes. Me ha tocado, o sea, me ha durado un mes. Y tienes una, tienes una dinámica de trabajo. Me explico, pintas desde ocho a la mañana, ocho a la tarde. ¿Qué rutina tienes en tu día a día? Pues sí, tengo... ¿A qué hora te levantas? Pues me levanta a las ocho. O sea, tampoco... ¿Desayunas y tal? Excesivamente. ¿Estás con ella un poco? ¿Hablas con ella? Sí, bueno, o se marcha que le toca trabajar, como hoy, por ejemplo. Y eso, y me voy al estudio y me paso, pues, toda la mañanita allí, salgo para comer y tal. Y a la tarde, pues, después de relajarme un poquito, me voy otra vez hasta. ¿Y hasta qué hora? Hasta... Pues, pues, hasta la... Depende, porque hay veces que estoy muy liado, igual me dan las diez de la noche. Sí, sí, sí. Claro. Y otras veces, pues, igual a las ocho y media digo, venga, ya he hecho bastante. Oye, he visto que tus cuadros en tu página web, que vamos a ver ahora aquí tu página web, donde pueden contar más cosas de las que estamos hablando hoy contigo en este paseo. Veo que hay cuadros desde 2.000 hasta 9.000 euros. Sí, 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 claro. Oye, ¿quién compra tus cuadros? ¿Qué tipo de perfil persona es la que compra tus cuadros? Pues, bueno, pues, suelen ser... suelen ser mujeres, igual más que hombres, aunque hombres también. Es que, a ver, decir también esto es un poco... Más o menos, o sea, te lo puedo decir. Los últimos cuatro cuadros, los últimos que has vendido, ¿a quién has sido? Pues, mujeres de una edad, pues sí, ya de más de 40, 50 años, más de 50 años. Y con un nivel cultural. Con un nivel cultural alto y un poder económico, claro. Claro, lógicamente. Exacto. Eso es. Oye, vamos, quien sí tiene poder y tiene para ilusionarnos, y ya estamos en condiciones de poder conectar con el Choco Chitoca, que está en el casco viejo y el vallino donde el mago Valen cada semana se está presentando a diferentes personas del mundo de la ilusión. Y para ilusionarnos vamos a conectar con el mago Valen. ¿Estás ahí, Valen? Sí, Javi, estamos en el Michoaco. Bueno, en el Michoaco con mis compañeros del Choco, en el Choco Chitoca, donde, bueno, es un poco de punto de encuentro con muchísimos magos. Y hoy tenemos, que sí, de verdad, tenemos al Gran Premio Mundial FISEN. Muchos os preguntaréis, ¿qué es el Gran Premio Mundial FISEN? Pues es el equivalente a lo que en deporte podría ser la medalla de la olímpica o en fútbol el campeón del mundo. Y él es ni más ni menos que mi buen amigo don Miguel Muñoz. Aquí estamos, Valen. ¿Y por qué suena lo de Miguel Muñoz? Bueno, pues porque hemos estado hablando ya en algún otro programa de los hermanos Muñoz. No soy los de estopa, ¿verdad? No somos los de estopa, no. No, no. Tuvimos a Celia, ¿os acordáis? Que nos deleitó también en Euskalduna con su voz, con su metriloquía, algo increíble. Y ahora el otro hermano, y yo tengo una pregunta que está clarísima. Miguel, ¿cómo de una familia puede salir tanta genialidad junta? O sea, yo soy hijo único y me dieron muy poquito, muy poquito, muy poquito. Tu hermana una fenómena, ganadora de gotas en España y tú, bueno, con una trayectoria increíble. Pues sí, pero mi familia tampoco se dedica nadie a esto, ni mis padres, pero desde pequeñitos, tanto mi hermana como yo, mi primo también, nos gustaba esto del espectáculo y tal, y hemos acabado haciendo cada uno de nuestras cosillas. Sí, sí, que la pregunta es casi obligatoria, bueno, y que nos hacen muchas veces. ¿Y cómo te dio por empezar con ello? Porque tú realmente eres el Gran Premio Mundial de Magia, pero tus inicios proceden más incluso de otras facetas artísticas como el mundo del circo, el mundo de malabares. Vengo más, o sea, yo empiezo con la magia. En realidad, empiezo con la magia. Lo primero, cuando te preguntan, empecé con la magia en un hotel que había, uno de los camareros era mago, y hacía unos juegos que los vendía y ahí me enganché. Pero es verdad que después de hacer muchos años magia me fui también a aprender al mundo del circo, a aprender malabares, a aprender en una escuela de circo con Londres, pero empezar a empezar, empecé con la magia, sí. Y luego ya pues volví otra vez a la magia para aprovechar lo que había aprendido. Bueno, y de hecho es que se empezó con el mundo de actor y del mundo del circo, que un chiquillo que empezaba en esto de la dirección como Stim Barton, escogió a él y a su pareja Zenaida para interpretar, para participar dentro del casting de Dumbo, donde también le hemos podido ver. ¿Cómo fue la experiencia en ese salto en el montaje? Bueno, eso la verdad que fue una maravilla. Interpretábamos efectivamente los personajes de la pareja de magos del circo y lo pasamos de maravilla, porque era todo absolutamente espectacular. Imagínate, una producción de Stim Barton de Disney, pues era todo increíble, alucinante, cada vez que entrábamos en un set, trabajar con ese nivel de producción, de profesionalidad, nos lo pasamos genial. Y en Rimini consigues, pues eso, llegar a la cima de... En Corea, en Corea. Perdón, en Corea. En Corea, en el fishing de Corea, a la cima de lo que algún mago pretende cuando empieza, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, no todo el mundo quiere incluso participar en un concurso, pero muchas veces cuando dices, oye, pues me voy a presentar a un nacional, y bueno, a veces consigues por ahí cosas, pero conseguir el gran premio mundial es romper totalmente, y además en Corea, donde acababan de hacer el Super Bull y la Super Evolución, pues con la magia, con la magia coreana, en el mundial anterior, que se celebró, si no recuerdo, en Blackpool. En el anterior, pues puede ser Blackpool, Rimini y Corea, ¿no? Sí. Blackpool, y llegar ahí y montar cátedra como fue aquello. La verdad que, muy bonito, muy emocionante que te den un premio así, el gran premio mundial, que te lo están valorando la gente de tu gremio, de todo el mundo, pues es emocionante. Y es verdad que con todos los coreanos que hacen estas cosas tan difíciles y tal, que valoren tu trabajo y dices, joder, qué maravilla. Pero bueno, como todos los concursos artísticos, hay que decir que puedes ganar uno, pero también hay otros que son una maravilla y... Sí, pero normalmente el más tonto nunca gana. Eso sí, eso sí. El más tonto sigue siendo el más tonto, y el que gana normalmente... No lo hace mal tampoco, ¿no? No lo dices, hombre, igual podría haber hecho, no sé qué. Bueno, además tú cogías también un poco el relevo de un buen mago y otro gran amigo, como es Tor Mancha. Tor Mancha, muy amigo, muy amigo. Vuestro hombre de corazón que también consiguió el gran premio mundial. Fueron dos años seguidos. Dos años, que se hace cada tres años. O sea, seis años, sí. Oye, pero yo sé que tu especialidad, aunque haces cosas, no es propiamente lo que en Mago llamamos el close-up, la magia cercana, que sí que... Pero me gusta mucho, sí, sí. Y tienes una de ellas, entonces claro, yo te iba a pedir que hicieras todo el agua y tal, pero lo ibas a poner todas las boteras. Aquí se nos va a ir de... Es un verdadero cristo, pero un jueguecito sí que no lo vas a hacer. ¿Hacemos un jueguecito? Claro. Tenemos a Ñaki aquí con nosotros, que no habla mucho, entonces lo va a hacer prácticamente en plan mimo el juego. Tú me ayudas, ¿no, Ñaki? Lo que haga falta, Miguel. Pues mira, vamos a utilizar la baraja de póker, picas corazones, tréboles y rombos, y te voy a pedir, Ñaki, que la mezcles ahí un poquito. Mézclala como a ti te guste, mezclala ahí bien, y cuando quieras tú me dices. Profesional, Ñaki, mezclando y cortando. Entonces, Ñaki, de todas estas cartas, yo voy a ir echando cartas así sobre la mesa, yo voy echando cartitas, tal, 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 así despacito, y cuando a ti te parezca oportuno, tú me dices que pare. No, te parezcan suficientes. Ahí te parecen suficientes. Pues coge la siguiente, mírala, estas las recogemos por aquí, mírala, y no me digas nada, ¿eh? Sí. Siete de trébol. No. No, no digo esa. Esta es un rey. Vale. Pero si contamos trece, que es el valor del rey, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y en la trece, el siete de trébol. A esto me refería y ahora es Iñaki. Ahí está. Iñaki, que es un historiador increíble, ¿por qué dicen que el trece es el número de la mala suerte? Ha salido en un juego perfecto. Yo creo que es una frase hecha. Hecha. A mí me encanta el trece. Sí, ¿verdad? No, te da igual ganar trece millones, que te regalen trece coches, que fumarte trece puros. Es diferente. Esto da igual. Y, bueno, pues yo no sé cuántas veces ha trabajado ya Miguel con nosotros, pero seguro, seguro que dentro de poco llegaremos a trece, porque sin lugar a dudas, contar con el campeón del mundo de magia y poder decir, es mi amigo, es Miguel Muñoz, pues tiene, bueno, te lo pone como muy fácil todo. La verdad que siempre es un placer estar aquí, la verdad que sí, que lo pasamos bien, ¿verdad? Claro. O sea, si la gente lo pasa la mitad de bien que nosotros, ya lo que le cuesta la entrada es lo más que justificado. Sí, es verdad. Muy bien. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Abur. Soy Jorge Blas y mando un saludo a todos los amigos y amigas de La Visita. Hola, soy Jorge Blas y quiero felicitar a La Visita por todos los años cumplidos. Chicos vemos ¿iseis la situación de La Visita en la visita 30 metros de largo plenado? Pues vamos a dejarla跟我40, MoDi2. Que tal La Visita en la visita entrelable y americana? Pues vamos a seguir